Ahora sí, ahora sí continuamos, es que se como que se interrumpió. No, pues fíjese qué bonito que, qué muy bonita explicación así para que la gente vea. Si se fijan aquí en la sacristía y vean el tamaño del muro, es casi 1.10 o 1.20. Oh, sí. 1.10 o 1.20 lo que tienden de ancho, alto, estas, ¿cómo se llama? Las cúpulas, están hechas con cántaro, con cántaro de barro y rellenados con, bueno, con el material pues, para, para, por el peso pues, se ven en partes averiadas, se ven como la, la parte baja de los cántaros, esos cántaros los traían de, de un pueblo que se llama Tatepozco aquí. Eh, y cercas. Tatepozco, cerca. Oh, pues qué bien. No, pues muy bonito conocer la historia de aquí, pues ya de que no, lo ignora uno. Yo vivo acá en Santa Fe, ¿no conoces? Acá para este lado. Sí. Yo soy allá de, para Puente Grande pues, Santa Fe. Sí. Y me gusta, como yo estoy jubilado, que me gusta andar haciendo ahí videos. Pues qué bueno que, que ya vimos aquí la historia de aquí de, del templo este. Pues al menos de 1960 yo he estado aquí en contacto con, o sea, tengo conocimiento de 1960 a la fecha porque ya son varios años, yo tenía ocho años cuando fui acólito, ahora ya voy a cumplir sesenta, así es que tengo conocimiento aquí como de cincuenta a sesenta años, hacia atrás, por eso es el de. Ah, yo tengo sesenta y dos, quiere decir que ahí vamos, como dijo aquel. Por la edad me tiene que respetar. Claro. Esa imagen también es antigua. Bueno, ¿dónde está el crucifijo? Esta imagen de la Virgen María, el, 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 San Martín Obispo, son, yo creo que estos los, tómenle por aquí más, más, más cerca. Ajá. Son de madera. Oh, mire, esos. Este fue, este lo entregaron en 1912, 1912. 1912, bien, no más. ¿Cómo dices que se llama? Es el crucifijo de Cristo. Ajá. También ese yo le hice su corona. Ah, sí se ve. No, qué bien. Las coronas están hechas con huizache, rama de huizache dándole la forma de, de. No, y luego este cuadro está también bonito, miren más. Esa, esta imagen la entregaron como en 19, 19, 19, 19, 8, 19, en el 2000, 2012 fue entregada a esta pintura de, se llama, se llama, la fiesta de los santos. Uy, qué bonito. La fiesta de los santos. La fiesta de los santos. Ah, qué bonito, qué bonita se ve. Sí, es el más, todos los años que tiene, ¿verdad? Sí. Qué bien, qué bonito. Bueno, ya vimos. No, pues muchas gracias por haberme dicho todo eso, que uno ignora de cosas bonitas, ¿verdad? Aquí hay una, una reliquia también, hay una reliquia. Nada más que está cerrada ahorita. No, pero sí se ve. Sí la vi que está ahí. La fila, es la fila bautismal, donde aquí los, que saben antes, los, los materiales del pueblo. Esa fila es original. ¿La fila esta? También después de la construcción del templo, son de las primeras reliquias que, que, este, trajeron los, los, los padres. Para, aquí, aquí es el bautisterio. Ahí está, en esa puertita que se ve, que no, no se alcanza a ver bien. De aquí sí se alcanza a ver, más o menos. Es donde se guardaban los, los, los santos óleos, la sal. Ah, eso sí. Y ahorita ya la hicieron como capilla de, de, del Señor, del, 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 del divino preso. Y ahora es como el divino preso. Esa también hace, en el mil novecientos, en el dos mil once. Dos mil, dos mil, dos mil once o dos, dos mil diez o dos mil once, fue entregada esta, esa, esta. Esta. La reliquia. Esta imagen. Ajá. Yo también le hice su, su, su coronita. Su cuerda, su soga, su caña, y estoy por hacerle su corona, porque creo que está allá, apolillada, tiene, le duró poco. Oh, es que bonito, eh. Es santito, ¿cómo se llama? Se llama la imagen de, del, del santo sepulcro. Oh, qué bonito. La imagen del santo sepulcro. Sí, aquí tiene, los, todos los, los milagros, que, que ha hecho. Y si se fija. Ah, ni veras. Están sus milagros. Ah, mire. Esta es, esta es la corona que le dice al Cristo. Fíjese, si le está más bien, de aquí de este lado. Es, son simulaciones de, de, de las, de las, de las espinas. Están hechas con, con, madera dura, la hice de una por una, para el Cristo que está allá en la sacristía. Nada más que no le queda, y le pusieron aquí, para el Cristo, este, para este, para este Cristo. Y, bien, esto está hecha con, con guisache, guisache ya de años. Las espinas, las espinas son de madera fina, y está recubierta con, incienso, 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 copal y, y este, y mirra. Ah, qué bonito. No, pues usted, la, 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 la hizo con mucho cariño, ¿verdad? Para el santito, ¿verdad? Sí, la, la hice para, con, con toda la devoción. Le digo que soy, soy, este, soy, este, soy, este, soy, este, soy devoto del Santísimo Sacramento. Ahorita, también le hice su caja de portallaves del Sagrario, el Sagrario. Esa es una, es una caja que no lleva bisagras, sino es con nada más la tapa así, porque al quitarla, para que no estén abriendo la caja así, nada más quitan la, la tapadera, la cubierta, y, y para sacar las llaves. Esa la hice de cedro, está en cedro, hecha en cedro. La hice para este, 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 este nuevo Sagrario, e hice otra para el que acaban de quitar, este es nuevo. Este lo acaban de, en, en, lo estrenamos aquí el, el, 7 o 8 de noviembre. Es un Sagrario, es un Sagrario más grande. Por lo tanto, las llaves más grandes, sabes que tuve que hacerlo más, más grande la, 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 el, 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 el portallaves, para que cubriera la llave, porque son unas llaves grandes. No, pues qué bonito, qué bonito todo. Entonces, quiere decir que, al soltito este, toda la gente que ha hecho su milagro, viene y le deja su, 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 un recuerdito, ¿verdad? Estos son recuerdos de los milagros que han, que ha hecho el Señor del Santo Sepulcro. Ahí están las fotografías también de los que ha ayudado. Fíjense que yo no, no, ni me la creo que haya hecho esto. No, pues. No la viera como me, 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 con qué devoción la hice que, que no lo creo que yo la haya hecho. No, pues sí quedó bien bonita. Me quedó muy bien, la parte bien hecha. Ay, pues qué bonito, queda bonito todo. Aquí tiene su espada, ¿verdad? Ok. Esa es solo una, una curva. No se alcanza a leer bien. Viene de ser una reliquia que ahí le, le, le dejaron. Le dejaron. Es que, aquí es tanta la devoción de San Martín. San Martín Caballero que, desde las, los papadas, los papás, desde muy pequeños sus hijos, los hacen, les piden milagros a los santos. Entonces, les cumplen y al rato los visten como San Martín o con sus espadas o con el vestuario, pues, de San Martín. Y después, cuando reciben el milagro, vienen y entregan la vestimenta que prometieron, porque ya hicieron, pues, el milagro a algunos de sus hijos o a personas mayores también. Bueno, pues, qué bien. Qué bonita historia nos acaba de contar. Y, pues, ya vamos a despedirnos. Amigos, pues, hoy fue todo. Por este día, aquí, el Señor nos acaba de decir todo lo que es de aquí, de este hermoso pueblo. Así es de que, gracias por su atención. Nos veremos en la próxima video que haga. Hasta pronto. Bueno. Gracias.